para este dibujo, para este dibujo vamos a dibujar a Winnie Poon, quien no lo conoce, para los fans de Winnie Poon bueno, empezamos haciendo la cruz y ponemos una línea traversada, de aquí nos guiamos de la naricita del dibujo, le hacemos los ojitos, las cejas no se olviden si que sale mal, podemos borrar, no tengan ningún problema en eso ya que la hacemos muy bonito alineado, no es cierto, bueno, comenzamos a hacerle su rostro siempre guiándonos, siempre guiándonos del dibujo que ponemos anteriormente eso nos va a hacer guiar para hacer el resto de su cuerpecito vamos haciendo las longitudes, por donde sale el cuerpito, las líneas, como para poder hacerlo muy bien el retrato o el boceto aquí terminamos y vamos a hacer el delineado este delineado va a ser un delineado rápido, no va a ser profundo que vamos a hacer ya lo verán más adelante este delineado es un poco rápido para con este guiarnos para poder hacer nuestro dibujo con los bolígrafos ustedes están viendo aquí con el borrador borramos todo el boceto que hicimos con lápiz y el dibujo va quedando más claro porque le hicimos un delineado rápido ya ven aquí quedó y de aquí ya comenzamos a hacer el delineado más profundo este me va a servir para que el dibujo se vea más detallado y más bonito siempre tengan a la mano un papel aparte porque a veces la tinta bota disculpen la bota mucha tinta el bolígrafo así que hay que tener un papel al lado como para poder ir limpiando aquí le hacemos todas las partes ya más más oscuritas como para que el boceto se note más las sombras con el bolígrafo negro siempre guiándose el boceto que tienen al frente por donde van las sombras no es cierto siempre por donde van las sombras háganlo ustedes y siempre el lapicero no muy profundo para hacer las sombras siempre hacen espacio suave así como ahorita eso es para hacer una sombra de la camisa que tiene de la camiseta que tiene el osito pum eso lo hacemos todas las sombras por todos lados por donde indica el dibujo aquí le hago una muestra como sombrero en vertical y horizontalmente hasta hacer la sombra que se note esa sombra no muy bien aquí está horizontal ustedes lo logran ver y así deben quedar las sombritas pues eso lo hacemos en todo su cuerpecito no no se olviden de suscribirse de darle un like al dibujo y compartir para enseñar a más personas que quieran dibujar a bolígrafo pues bueno aquí ya terminamos y vamos a utilizar el color amarillo de Chihit de la marca Chihit y de Oval porque la otra marca no tenía el lapicero amarillo pues bueno comencé haciéndolo con el bolígrafo Chihit a pintar su cuerpecito de del osito pum muy suavemente pero veía que quedaba muy claro pero intenté hacerlo de todas maneras pintarlo aquí no lo pasé suave sino lo agarré muy profundo como para que pinte bien el rostro de Winnie Pooh quedaba muy claro pues era un color muy muy fosforescente cierto yo quería un poco más oscuro así que le pasé de nuevo o para ver el resultado siempre presione un poco más y bueno quería algo más oscuro así que agarré el bolígrafo de marca oval el bolígrafo amarillo y le pasé por todo el contorno de nuevo porque me quedaba muy fosforescente su rostro yo quería algo más oscuro que vaya acorde al dibujo que estamos viendo que nos estamos guiando y le pasé por todo el contorno de su rostro yo quería un amarillo que vaya acorde al dibujo así que lo hice con este bolígrafo también le marqué por donde era la sombra le di más profundidad y aquí comencé con su con la parte que es su pancita aquí así le comencé a dar despacio no muy fuerte pero hice varias capas ¿no? le puse varias capas de amarillo ya utilicé el de frente el oval el bolígrafo de la marca van la amarilla le comencé a dar varias capas y otra más son tres capas que le di a todo su cuerpecito a sus piernas a todo su cuerpecito le di tres capas y le quise dar un poco de color así que le pasé el amarillo fluorescente pero no me quedó muy convencido así que le agarré con el bolígrafo naranja de la marca oval le comencé a dar por donde eran las sombras de Winnie en todas las sombritas le comencé a dar yo creo que me salió bien le estaba dando profundidad a esas sombritas para que resalte más el dibujo espero me esté saliendo bien o espero sus comentarios aquí con el bolígrafo rojo le comencé a dar de la marca artesco le comencé a dar muy profundamente pero es un color rojo o un bolígrafo rojo que le damos mucha mucha más fuerza no o sea tenía más color no le di por todas las sombras una primera capa y aquí y aquí le quise dar el sombrero con otro bolígrafo porque el otro era muy muy fuerte su color y yo quería espacios más más claro ¿no es cierto? y le di con el bolígrafo chiquit le di unas capitas dos capitas en cada en cada bolígrafo y acá le di con de nuevo con el bolígrafo artesco ¿no? porque botaba más tinta más fuerza y le hacía esas sombras aquí le di con el bolígrafo rosado ya casi estamos terminando y terminamos el dibujo ¿cierto? aquí espero que les haya gustado este video que me apoyen que le den un like suscríbanse compartan este video para que vean más y nos vemos hasta el próximo video bye bye 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal!